El de Oasis B Grande Iron Carlos Resort forma parte del Don Carlos Leizure Resort y Spa, alberga jardines exuberantes con piscinas y camas balinesas y se encuentra a 10 kilómetros de Marbella y a 5 minutos a pie de la playa. Las habitaciones incluyen terraza privada, aire acondicionado, mobiliario moderno, decoración elegante, televisión de pantalla plana y baño privado con bañera o ducha. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Este lujoso establecimiento ofrece acceso a las impresionantes instalaciones del complejo, que incluyen varios restaurantes, bar y piscina. También cuenta con zona de fitness, spa con bañera de hidromasaje y servicio de masajes. Por un suplemento, hay un club de playa privado con instalaciones VIP, disponible de forma gratuita para todos los huéspedes. El hotel organiza deportes acuáticos y actividades recreativas según la temporada. El hotel está a 650 metros de la autopista a 7 y a menos de 10 minutos en coche del Club y Campo de Golf Santa María. El aeropuerto de Málaga Costa del Sol está situado a 35 minutos en coche de los apartamentos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.